Hola, yo soy Marc y esto es Work Home Life. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo demoler y alicatar un baño. En este vídeo os vamos a enseñar cómo quitamos todos los azulejos antiguos y cómo instalamos los nuevos, tanto de la pared como del suelo. Vamos a utilizar azulejos de gran formato, gracias a la ayuda de la tienda delazulejo.com. Durante el vídeo os explicaremos más detalles sobre ellos. Tenemos todas las herramientas preparadas, así que manos a la obra. Vamos a empezar quitando el bidet y el lavabo y luego seguiremos con la ducha. Cuando tengamos todo esto más o menos despejado, empezaremos con la bañera y a picar los azulejos de la pared. Voy a intentar poner la cámara por aquí, a ver si vamos a ver algo. Ahora que ya lo hemos despejado todo, hemos quitado el mueble, hemos quitado el lavabo, hemos quitado el bidet, ahora vamos a quitar el rallador y luego seguimos con la bañera y ya empezamos a picar todas las paredes. Bueno, así es como lo dejamos ayer. Ayer estuvimos picando toda la tarde, yo creo que en unas tres horas o así lo pudimos picar todo. El objetivo de hoy lo que vamos a hacer es quitar la bañera, quitar la cuerda de la persiana, desmontar la persiana, ya que también la vamos a cambiar por una eléctrica y picaremos todo el suelo para dejarlo limpio. Los azulejos han salido bastante bien, estaban bien pegados, aunque estaban a pegotes. Esto es como se hacía hace mucho tiempo, esto actualmente no se hace así. Lo que vamos a hacer es macizar todos los azulejos con la cola flexible y extendiéndola bien con la llana dentada. Y ahora lo que vamos a hacer es, en mi opinión, lo más importante del proyecto, que es el replanteo. Vamos a hacer varios cambios, así que hay que tenerlo muy en cuenta y pensárselo dos veces y medir dos veces también. Vamos a subir las tomas del agua de la ducha para poner una columna. Vamos a modificar los tubos de la calefacción, ya que vamos a poner un radiador de agua de estos toalleros. Hay que modificarlo e integrar el tubo en la pared. Vamos a cambiar los puntos de luz del espejo, vamos a poner dos. Y vamos a poner la persiana eléctrica. Entonces hay que pasar la alimentación, que creo que lo más fácil va a ser pasarlo por el techo. Entonces vamos a hacer por el hueco de la persiana un agujero por el techo y vamos a pasar la alimentación hacia la caja de luz más cercana que tenemos en la puerta. Seguramente también tendremos que poner otro punto de agua para el inodoro, ya que el del inodoro antiguo lo vamos a utilizar para la ducheta. También lo que tenemos que hacer es modificar el desagüe del plato de ducha para que nos quede a nivel más o menos con el suelo. Ya lo veremos a ver hasta dónde podemos bajarlo y eso, medirlo todo súper bien para luego no tener errores. Como vamos a tener ducheta al lado del inodoro, el videl lo vamos a eliminar completamente. Así que tanto el desagüe como las tomas de agua las vamos a tapar y dejar detrás de la pared. Han pasado un par de días desde que acabamos de limpiar todo el baño, ya que hemos tenido que modificar una serie de tuberías de la calefacción del forjado sanitario. Y ahora lo que sí vamos a hacer es empezar con el replanteo de todas las instalaciones, tanto de agua como de luz. Aquí va a ir una columna de ducha, por lo que tenemos que subir las tomas de agua caliente y la toma de agua fría un poquito más arriba para que quede a media altura, ya que antes había una bañera y estaba muy bajo. Haremos una roza, cortaremos el tubo y volveremos a poner las tomas de agua. En nuestro caso la instalación es muy antigua y tenemos cobre, así que es un poco más tedioso. Pero bueno, para realizar todos los cortes en las paredes vamos a utilizar una molada de narámplica como esta y un disco de diamante. Otra cosa que hemos estado haciendo también estos días es picar esta pared, que aquí es donde va el desagüe de la pica del lavabo, ya que venía este tubo por aquí de desagüe y se había roto y no teníamos manera de aprovechar la salida para el desagüe. Entonces tuvimos que picar toda la pared, hicimos un bujero en la otra pared que hay que arreglar y aquí lo que vamos a hacer es poner un codo de 45 y así entrará el tubo de desagüe de la pica más fácilmente. Como ya hemos comentado, hemos eliminado el bidet y esta es la toma de agua del inodoro. Esta la vamos a pasar a utilizar para la ducheta, que sustituirá al bidet y aquí en el inodoro, como es un inodoro moderno, lleva la toma de agua escondida detrás. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una pequeña roza y llevar la toma de agua fría aquí y quedará tapado por el inodoro que quedará justo aquí, que aquí está el desagüe. Este es el hueco donde estaba apoyada la bañera, donde estaba la estructura de tochos de la bañera y aquí es donde estaba el suelo, los azulejos del suelo. Entonces, como nosotros tenemos el plato de ducha un poquito más ancho que este hueco, tenemos que cortar por aquí para dejarle espacio para enrasarlo, porque lo que queremos es que el plato de ducha quede lo más enrasado posible a los azulejos del suelo, que no haya transición, que no haya ningún peldaño ni ningún escalón, que ventre es liso. Entonces, para eso tenemos que hacerle hueco y ya veremos luego con el desagüe del plato de ducha cuánto lo podemos bajar, porque esto ya es el forjado de la casa. Aquí no podremos tocar mucho. Aquí estaba puesto el radiador normal y corriente de toda la vida y ahora lo que vamos a hacer es colocar el toallero. Entonces, como el toallero va colgado de la pared, los tubos que lo alimentan tienen que ir por el suelo y por la pared integrados. Entonces, nosotros tenemos la entrada por aquí y vamos a hacer una regata esta parte del suelo y esta parte de la pared para subir los tubos aquí. Ya tenemos lista la nueva toma para el inodoro, que es esta de aquí abajo. Esta era la antigua y esta la vamos a aprovechar para la ducheta. Entonces, como el nuevo inodoro, la toma de agua está oculta detrás del inodoro, no se ve, luego va con un manguito a la toma de agua de la cisterna. Hemos hecho esta adaptación, hemos hecho esta roza, esta pediña roza y esta tubería de cobre por aquí. Y lo hemos dejado listo ya, con una toma de media, listo para conectar. Y aquí igual, estas son las tomas del toallero de agua. Entonces, hemos tenido que hacer la roza y toda la canalización y dejarlo a la medida correcta para las entradas y salidas de agua. Como veis, ayer empezamos a colocar los azulejos de la pared. Hemos puesto solo unos cuantos para verificar que todo funcionaba correctamente, la cola, el sistema de nivelación, que todo estuviera a plomo. Y hoy ya vamos a hacer la tirada larga, vamos a intentar acabar el resto de paredes. Me gustaría enseñaros cómo lo hemos hecho. Por eso, nosotros hemos empezado desde la segunda fila de azulejos. Es decir, hemos hecho el replanteo para que en el techo nos quede la pieza entera y no haya recortes. Que los recortes vayan en la primera fila. De esta manera, hemos tirado un nivel, en este caso con el nivel láser. Hemos puesto unos regles y a partir de ahí hemos empezado a alicatar la pared. Esto lo que nos permite es aislarnos totalmente del suelo. Es decir, el suelo puede estar todo lo torcido que queramos, pero si nosotros ponemos la segunda fila a nivel y alicatamos hacia arriba, estará todo perfecto. Luego, cuando ya tengamos todo el plato de ducha y el suelo puesto, pondremos la primera fila con cada pieza a medida para que encaje perfectamente. Y así solo los recortes se verán abajo. Yo creo que es mucho mejor que los recortes estén en la parte inferior, ya que se van a ver muchísimo menos. Porque en un sitio tenemos el mueble, en otro sitio tenemos el inodoro, en otro sitio tenemos un radiador, en otro sitio tenemos la puerta. Es decir, te vas a fijar súper poco en la parte del suelo y si te vas a fijar mucho más en la parte de arriba. Y quedan piezas más grandes en la parte visual, en la parte que se van a ver más. El sistema que hemos utilizado para pegar los azulejos a la pared es de doble encolado. Nosotros estamos utilizando un cemento cola flexible y lo que hacemos es ponerle cola a la pared, rellenando este poco grosor que nos queda aquí del mortero antiguo y luego encolando también la pieza por detrás para que así quede totalmente vacizo y no tengamos ningún problema de adhesión. Para nivelar los azulejos nosotros lo que teníamos claro era que íbamos a utilizar un sistema de nivelación por cuñas de este estilo. Es un sistema súper sencillo de utilizar y que da unos resultados que a nosotros... Bueno, yo no lo haría sin utilizar este ya de entrada. Tenemos unos calzos de plástico que van detrás del azulejo y aquí nos dan el grosor de la junta. En este caso nosotros hemos utilizado de un milímetro. Entonces nosotros lo ponemos detrás del azulejo cuando todavía la cola está fresca y luego introducimos la cuña y con una herramienta especial que hay ajustamos a nivel y te quedan los azulejos completamente nivelados. Como os comentaba al principio este vídeo está patrocinado por la tienda de alazulejo.com, una tienda online de revestimientos y pavimentos en los que puedes comprar solo los metros que necesitas. Nosotros hemos elegido tres modelos de azulejos y creemos que van a quedar súper bien en esta reforma. Como siempre os vamos a dejar todos los links abajo en la descripción, así que si estáis pensando en hacer cualquier reforma en vuestra casa, echarle un ojo a la tienda porque tiene unos modelos súper chulos y precios súper competitivos. El azulejo que hemos escogido nosotros para la pared es el modelo Nikon Bond de 40x120. Es un azulejo de pasta blanca que viene rectificado, es decir, con los cantos totalmente rectos y a escuadra. Es acabado mate y tiene un poquito de relieve y también es destonificado. Esto lo que significa es que la instalación será única ya que los colores cambiarán y tiene un aspecto más natural. Por otro lado tenemos el pavimento del suelo. El modelo es un gran formato de 120x60, pero en este caso es porcelánico. Es súper duro, súper impermeable, resistente a las manchas, tiene efecto piedra, es mate también e igual que las paredes es destonificado. Es decir, que cada pieza es única en cuanto a color y formas. El modelo también se llama Nikon Bond, es decir, que va a juego con la pared. Cuando instalamos piezas tan grandes es casi fundamental un sistema de nivelado como el que nosotros estamos utilizando. Y finalmente para la zona de la ducha hemos elegido este modelo Nazari Menta de 15x15. Es pasta roja, acabado satinado, destonificado también y este es para usar solo en interior. Lo que vamos a hacer es alicatar las paredes del plato de ducha con estos azulejos para darle un contraste. Y aquí justamente veréis que hemos recubierto con mortero la pared. Y antes os he explicado que no lo vamos a recubrir con mortero ni vamos a quitar el mortero antiguo. En este caso, como estos azulejos son bastante más gruesos que estos que vamos a colocar aquí, hemos decidido rellenar una primera capa con mortero para ahorrar en cemento cola. Y a partir de aquí, teniendo esta superficie lisa, ya empezamos a instalar este azulejo más estrecho. Bueno, otro día más en la oficina. Así es como lo dejamos ayer. Al final pusimos cuatro azulejos del suelo. Esto los pondremos hoy. Y dejaremos secar para mañana poder poner el inodoro que nos hace falta. Y hoy lo que haremos es seguir con la pared de la ducha, alicatando toda esta parte y acabando cosas que vayan quedando. Ahora que por fin hemos acabado de alicatar todo el baño, bueno, queda en realidad la primera fila de toda la ducha, que lo pondremos una vez coloquemos el plato de ducha. Ya podemos pasar a poner la borada. El proceso no puede ser más sencillo. Simplemente mezclamos la borada, el polvo con el agua, lo aplicamos con una llana de goma dura, metiéndolo bien en los surcos, en las ranuras, y luego con una llana de espuma, un poquito mojada, quitamos el exceso y limpiamos un poco la zona. Para los azulejos más claritos de la pared y el suelo, vamos a utilizar el color siena, que es un color arena que se parece muchísimo a los azulejos, para que quede lo más disimulado posible. Y luego, para estos azulejos de la ducha, vamos a utilizar el mismo fabricante, un color cemento, un color gris oscuro. Ya que como van a ver muchos detalles en color negro en el lavabo, creemos que va a quedar súper bien. Como ves, el baño ha quedado genial. Este es el primer vídeo de una serie que hemos hecho sobre la reforma de este baño. Te dejamos el link por aquí de la lista de reproducción para que los veas y suscríbete. Muchas gracias otra vez a laprendedalazulejo.com por patrocinar este vídeo. Nos vemos en la próxima.